Voy a hacer 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A continuación voy a hacer un punto bajo. Cojo la lana y saco los 2 puntos juntos en la aguja. Ya he hecho un punto bajo. A continuación voy a hacer un punto medio alto. Cojo hebra, meto la aguja en el siguiente punto que tengo. Y ya tengo 3 hebras en la aguja. Y saco las 3 juntas. Ya he hecho un punto medio alto. A continuación voy a hacer 2 puntos altos. Cojo hebra y en el siguiente punto, pongo el ganchillo. Y tengo 3 hebras. Saco 2. Y luego saco otras 2. Voy a hacer lo mismo en el siguiente punto. Meto el ganchillo. Y ya tengo 3. Saco 2. Y luego otras 2. A continuación voy a hacer un punto medio alto. Cojo hebra. Meto el ganchillo en el siguiente punto. Saco la lana. Y tengo 3 hebras en el ganchillo. Y saco las 3 juntas. Y por último voy a hacer un punto bajo. Ahora hago un punto de cadeneta y voy a repetir lo mismo pero por el lado contrario de la hoja. Pinto aquí, que es justo el lado contrario. Y hago un punto bajo. A continuación voy a hacer un punto medio alto. Cojo hebra. Y en la siguiente cadena. Meto el ganchillo. Y ya tengo 3. Y saco los 3 juntos. Y ahora haré 2 puntos altos. Cojo hebra. Y en la siguiente cadena. Pincho. Saco 2 cadenas. Y luego otras 2. Voy a hacer el segundo punto alto. Saco 2. Y luego otras 2. A continuación voy a hacer un punto medio alto. Saco los 3 juntos. Y por último hago un punto bajo. Y aquí hago un punto enano y cierro la cadena. Ya hemos hecho nuestra hoja. Ahora lo que queda por hacer es esconder las lanas entre medias de la labor. Para eso cojo la aguja. La meto por entre medias de la labor. Paso la lana. Y hago lo mismo con esta otra lana. Y ya tenemos hecha nuestra hoja pequeña. Espero que os haya gustado. Si es así podéis suscribiros y darle al like. Saludos es el abor de ese punto.